Venir aquí están, quinto lugar, ¿cuál era el nombre? Miguel Turán ¿Y el cuarto lugar? Edgar Herrera El famoso Chayana Tranquila, chiquillas, que lo están viendo, tranquilas, no sean durote, tranquilas Laurita Sánchez, ¿quién sigue en esa lista? El tercer lugar es para Katy Nelando ¡Cati Nelando! ¡Cati Nelando! Debidamente clasificada al Campeonato Nacional de Canaúquia El segundo lugar, Laurita Sánchez, ahí está el regalo ¿Regalo de qué? ¿Regalo de quién, Laurita? ¿De quién? Distribuidora Ara Distribuidora Ara, ok Y nos vamos con el segundo lugar Es para otra mujer ¿Quién es? Es para otra mujer Dígalo Jennifer Lowe Jennifer Lowe Jennifer Lowe, por favor Pongamos un musiquita ahí Redobre, tambores Para el primer lugar Espérate que llegue la música El premio al segundo lugar es Un cambio por 30 mil colones En la tienda de datos para llegar Ok Y nos vamos con el primer lugar Laurita Sánchez El primer lugar es también para una mujer Por favor ¡Éstale la cual Por favor! ¡Éstale la cual! ¡Éstale la cual! Nacional de Carajoque, usted lo ha vivido aquí en Banco Banco, esto es.